Ahora nos enteramos que no habían sido media tonelada, habían sido 17 toneladas en dos años, transportados desde Bolivia hasta España. ¿Qué tal? Eso es lo que se ha ratificado ayer, a la corrupción, al narcotráfico. Yo quiero decirles a mis hermanos dirigentes, nunca el supuesto izquierdista cara ha defendido en la historia al indio. Vamos a hablar de 1825, del 52, el 2020 hemos decidido confiarle a un supuesto izquierdista nuestro proceso de cambio y en menos de dos años ha traicionado nuestro proceso de cambio. Ya no es un gobierno del movimiento indígena originario campesino. Nos dicen ahora que el instrumento político no tiene dueño, dice que no tiene patrones, por supuesto que no tiene patrones. Porque estos ministros pretenden ser patrones de nuestro instrumento político, pero tiene un líder histórico, reconocido por las organizaciones sociales. Un líder histórico que ha sido parido en la misma SESUT-CV, como lo ha sido Genaro Flores, el hermano Felipe Quispe. El hermano Felipe Quispe nos había advertido de cuidarnos del supuesto izquierdista cara, que hoy día en menos de dos años nos ha traicionado. Entonces, aquí nosotros no vamos a permitir, nosotros la tenemos muy clarita en las organizaciones sociales. Podrán algunos dirigentes por sus bolsillos estar prevandalizando dos años más. Nosotros no estamos para dos años, sino para mucho tiempo más. Así que, esos dirigentes que han sido corrompidos y vendidos, tienen que ser juzgados por sus bases. Hoy día, donde se aprieta, sale la pus de la corrupción. Hoy día tiene proceso el señor Eber Rojas por temas de corrupción. Mañana saldrán otros dirigentes, de hecho hemos visto varios dirigentes, incluso uno de Santa Cruz, que tiene graves temas de corrupción, de robo millonario al país. Y esas son las supuestas organizaciones que le apoyan a un ministro cara, que prevandaliza, que somete a dirigentes, que hace aduladores a dirigentes. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo de base. El indio tiene que volver a gobernar este país para hacer la revolución como nunca se ha hecho en nuestro país. Los indios vamos a volver a gobernar Bolivia. Y ese indio se llama el hermano Evo Morales ahí. Entiendo que la tarea de ellos es apoderarse del MASI-PSP como tarachis. El MASI-PSP no es de ninguna izquierda criolla cara, porque la izquierda criolla cara en este país no ha ganado una sola elección. Gracias al instrumento político del movimiento indígena, religión y campesino, ellos pueden ser presidente ahora. Hasta ellos han podido ser ministros. Ministros que han estado con el hermano Evo Morales y hoy día son unos traidores. No vamos a permitirlo. El instrumento político es del movimiento indígena, originario, campesino. No es de ningún asimado, ni de ningún ministro pita cara que hoy día gobierna con los pitas. Así que si no logran apoderarse del MASI-PSP, van a intentar destruir al MASI-PSP, como ya han anunciado ayer, que van a ir de frente ahora a perseguir al hermano Evo Morales. Eso es lo que han dicho ayer. Nosotros no nos estamos inventando. Las declaraciones están ahí. Gracias.